FALTA 5 P P A COMPRAR ESE BIT P A TOMAR CON LOS PIB EN LA PLAZA Y yo digo asi compañero escucha FALTA 5 P P A COMPRAR PAPELILLO Y FUMAR JUFINITO EN LA PLAZA FALTA 5 P P A COMPRAR PAPELILLO Y FUMAR JUFINITO EN LA PLAZA Y ESO LORO QUE LA PUNTA INCOMO QUIERA LA MASTA ARRIBA LA NOCHE TIRA FALTA 5 P P A COMPRAR PAPELILLO Y FUMAR JUFINITO EN LA PLAZA FALTA 5 P P A COMPRAR PAPELILLO Y FUMAR JUFINITO EN LA PLAZA TODAS LAS GUACHAS ESTAN BORRACHAS TOMAN TEQUILA Y FUMAR JUFINITO EN LA PLAZA FALTA 5 P A COMPRAR PAPELILLO Y FUMAR JUFINITO EN LA PLAZA LA MANO ARRIBA LE GALIZENLA LA MANO ARRIBA LE GALIZENLA LA MANO ARRIBA LE GALIZENLA LA MANO ARRIBA LO QUE VAN A FUMAR Y esos loros que la cuenten como quieran La mamá arriba, la noche entera J5P pa' comprar papelillo y fumar su pinito en la plaza J5P pa' comprar ese vin pa' tomar con los pibes en la plaza Todas las guachas están borrachas, tomas tequila y fumas marihuana La mano arriba, todos mis amigos, la mano arriba, lo que tu mami no ¿A dónde están mis amigos DJ que van a revisar este tema? Los que quieren fumar un finito y que el patoica no se ponga nada, loco Y que se pudra J5P pa' comprar ese vin pa' tomar con los pibes en la plaza J5P pa' comprar ese vin pa' tomar con los pibes en la plaza Sop, 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 sop Sop, 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 sop Gracias.